El violoncholista madrileño Guillermo Turina con su grupo Pérgamo Ensemble ha logrado el premio Sello Fesclásica 2025, al nuevo proyecto más destacado de 2025 en la música clásica española. Un premio que ha logrado con su programa La Memoria en donde ardía el galardón, va a suponer una importante gira por los principales festivales de nuestro país durante el próximo año. Así nos vamos, hasta las 4 menos 10. Tenga feliz tarde. ¡Gracias!